qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar queremos invitarles a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho que apoyen este vídeo con un buen like y que cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios para que juntos podamos resolver cualquier inconveniente hoy les traemos dos geniales y útiles trucos para tu envidia shield android tv que de verdad no pueden pasar desapercibidos bien el primer truco para la envidia shield android tv es para poder dividir la pantalla con dos aplicaciones o dos juegos como pueden ver acá en las imágenes vamos a tener una de cada lado y para este truco tenemos que disponer de un teclado ya sea bluetooth o cableado también a las teclas varían dependiendo si el teclado está configurado para norteamérica o para latinoamérica nosotros disponemos de ambos teclados sin embargo acá en las imágenes como les vamos a marcar tenemos un teclado bluetooth microsoft que tenemos configurado para norteamérica pero para el modo normal sería la tecla windows y estas dos teclas que están viendo en pantalla que son las de corchete acá les estamos mostrando un ejemplo de cómo quedaría la función de pantalla dividida o split screen a la izquierda estamos visualizando un vídeo del canal en youtube tv y en el lado derecho estamos ejecutando aladdin en el emulador de super nintendo como pueden ver todo se mueve genial podemos estar escuchando nuestros vídeos de youtube o también ejecutando alguna aplicación de música y también del otro lado disfrutando nuestros juegos acá tienen una pantalla breve de cómo pueden ejecutar funciones adicionales en esta pantalla dividida segundo también el segundo truco para nuestra shield tv es cómo encontrar la aplicación que viene interna en el sistema para poder testear todo lo que es nuestros mandos todos los mandos de cualquier marca los vamos a poder testear sin ningún problema y vamos a poder detectar algún problema en las palancas algún problema en los botones y la aplicación se llama input viver que como pueden ver acá en pantalla es esta que está acá tienen que bajar a las aplicaciones del sistema desde la shield tv y acá la tienen en pantalla acá estamos probando o testeando mejor dicho lo que es el mando shield modelo 2017 acá tenemos una leyenda de podemos probar incluso los motores de vibración el sensor de volumen podemos probar podemos testear lo que es la zona muerta de las palancas y esto nos es bastante útil porque nosotros disponemos de varios mandos de varios game packs y pudimos detectar algunos problemillas con algunos mandos es decir con él con el segundo mando del envidia shield 2017 detectamos un pequeño fallo en el gatillo derecho y también estuvimos probando lo que es el mando de xbox 360 y como van a ver más adelante dispone de muchísimas zonas muertas de hecho las palancas de este mando de xbox 360 no están para nada centralizadas como les podemos mostrar acá en las imágenes estuvimos testeando también las direcciones de la cruz direccional no están precisas por ejemplo acá las diagonales no se marcan no se ejecutan deberían marcarse en verde si ellas están funcionando bien ok también les vamos a mostrar acá como acá he soltado los sticks y quedan totalmente desnivelados ok este sería el segundo truco no muchos conocen esta aplicación que viene interna en el sistema de nuestra shield tv para testear los controles así que bueno a disfrutar de estos dos geniales de estas dos geniales funciones de nuestra shield tv que son dividir la pantalla y también poder testear nuestros mandos